Así es, buenas tardes. Hablé con la policía de Morgan Hill y confirmaron el arresto de un hombre de 32 años, que aparentemente habría sido la mente maestra de varios incendios en vecindarios en Gilroy y Morgan Hill. Lo arrestaron ayer por la mañana. Unos vecinos miraron al hombre caminando por la calle. No tenía camisas, estaba sin zapatos. Así es como la detective del departamento de policía de Morgan Hill explica el momento en el que autoridades lograron el arresto, del que dicen es el responsable de haber causado intencionalmente más de una docena de incendios en esta ciudad y que posiblemente haya provocado este incendio ubicado en un proyecto de viviendas en construcción. Es hombre hispano, textura delgado, pelo corto y piel morena. En esta fotografía que nos compartió la policía de Gilroy se puede ver a Daniel Catano, quien ahora está bajo arresto en una cárcel del Condado Santa Clara. Enfrenta al menos 14 cargos, pero la policía dice que han sido 30 los incendios sospechosos ocurridos en los últimos meses, 20 de ellos en julio. De acuerdo a la policía, este hombre enfrenta cargos por provocar incendios, por robo, vandalismo, posesión de propiedad robada y resistirse al arresto. Con el arresto de este hombre, residentes de Gilroy y Morgan Hill aseguran sentirse más tranquilos. Muy bien, porque hacen daños que no tienen que hacer y luego la gente sufre también. Tranquilidad, porque una comunidad así como esta nunca se había visto algo así. So, tranquilidad. Según la concejal de Gilroy, muchas personas fueron afectadas por estos incendios provocados intencionalmente. Estoy poniendo a mucha gente desalojada, gente que vive fuera de una casa, en las calles. Ellos también estaban en gran peligro. Este arresto continúa bajo investigación. Por esta razón, la policía de Morgan Hill pide a la comunidad llamar al número que ve en pantalla con información sobre este caso. Catano se presentará en corte el jueves y su fianza está fijada en un millón de dólares. Desde Morgan Hill, soy Jessica Gallegos, Noticiero Telemundo 48.